Ese barco balero cargado de sueño cruzó la bahía Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo Sentada en la orellada Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu balero perdido en los mares, balado en la arena Olvidaste que yo, capillota de luna, te estaba esperando Y te fuiste me siento en dolas de plata, cantando, cantando Entre agujas tarde el aroma del mar Olvidaste que yo con los trenes del aire te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azúcar Ese barco balero cargado de sueño cruzó la bahía Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo Sentada en la orellada Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo Se quedó tu silencio de rojo de la arena, clavado en la arena Olvidaste que yo, capillota de luna, te estaba esperando Y te fuiste me siento en dolas de plata, cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo con los trenes del aire te estaba esperando Y te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azúcar Ese barco balero cargado de sueños cruzó la bahía Gracias, gracias Adriana, Isabel Pantoja, se va a ver el gobelero Margado de Fuerza, la bahía Muy bien Qué linda ¿Estás nerviosa, no? No ¿Ya se te fue todo eso? Sí Muy bien, vamos a ver qué nos dice nuestro jurado Mari Carmen Marín, la escuchamos Gracias Adolfo, Adriana Bienvenida y felicidades en tu primera presentación hoy Lo has hecho muy bien Te he visto con mucha fuerza, muy concentrada Que esta concentración no rompa un poco la naturalidad del personaje Has estado muy bien, te felicito Hay que tener cuidado con el acento El matizar bonito en los momentos en los que estás sufriendo por la letra de la canción Y por momentos que estás más tranquilita para que no sea todo un mismo sentimiento siempre Hay que matizarlo ahí, estás muy bien, te felicito Muy buena presentación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!